Música Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos de vuelta con Assassin's Creed Origins Y nos encontramos de nuevo en una región que hacía tiempo que no visitábamos En este caso estamos en Lake Mareotis Y como podéis ver nos encontramos cerca de lo que viene siendo el templo de Sekhmet en Yamu Y bueno, nuestro objetivo va a ser en este caso completar una misión que nos habíamos dejado de la zona Que se llama Impuesto Oculto Es una misión secundaria de nivel 6 Y voy a aprovechar de completarla ahora porque realmente estoy a punto de subir un nivel Y cualquier experiencia nos va a permitir ya seguir avanzando Así que nada, me he equipado con el escudo legendario que desbloqueamos en la saga de Vitruvio Y vamos ahora a ver que pasa por aquí ¿Te lo ordeno? ¿Te lo ordeno? Meyai, ayúdame, te pagaré ¿Y qué quieres? Anoche, mi amado marido Claudio se fue en barco a las ruinas que hay al otro lado del lago Y aún no ha vuelto Nadie respeta el dolor de una esposa Te lo ruego Yo iré a buscarlo Vale Parece que tenemos una misión bastante sencilla Pero lo que digo, aquí hay varias cosas que podemos ir aprovechando para hacer o completar La primera de ellas, en este caso Al parecer aquí tenemos una zona, como podéis ver en el mapa Tenemos esta zona aquí que es un trimmer Que con acabar con el capitán Ya de por sí tendremos un objetivo completado Como esto cuenta para el 100% Obviamente vamos un momentito a entrar Vamos a hacer una entrada y salida Y continuamos ya que aquí hay muchas embarcaciones Y vamos a poder ver qué está pasando Lo que digo Encuentra en las ruinas del lago Probablemente también hay algún tesorito Así que puede estar muy bien la aventura Pero primero que todo vamos a venir y a chocar contra la embarcación Ahí está Nosotros nos vamos preparando para el abordaje Este sitio está muy vigilado ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Vale Ah, bueno, claro Que esto es a nivel bajo ¡Epa! ¡Joder, eh! El capitán está en llamas A ver cuánto dura ¡Arde, arde! Mira, va a morir mientras Ah, no, ha dejado de quemarse ¡Epa! ¡Adiós! Vale, esto ya está completado Vamos a acabar con el amiguito Y al lío Vale Ojo, aquí tenemos Espera Tenemos leonitos Así que nos va a venir bien Necesitaba piel de león, ¿no? Pues aquí la tenemos ¿Y el león? No Está guay porque A ver, son leones Que nos dan piel Ya más Pero de nivel muy bajo Entonces es fácil acabar Aquí con la amenaza Pero bueno Nosotros lo que digo Vamos a buscar En este caso A el pobre Marido Desaparecido, ¿no? Para completar esta misión De impuesto oculto Y a ver un poquito Qué ocurre en este caso Porque es lo que digo Aquí hay muchos misterios Que resolver Y es una de las cosas Que más me gusta, ¿no? Al final Vamos a ir En este caso Avanzando hacia Esta embarcación La cogeremos Y desde ahí Iremos a las ruinas Lo bueno Las ruinas Las tenemos exploradas Creo Pero en esta zona Había un par de cosas Que me faltaban Así que vamos a aprovechar Este vídeo Para también Avanzar con todo esto Vamos allá Ya hay cocodrilos Por lo que veo Vale No te voy a dar Y aquí está Claudio ¿Ah? Pero ¿Es? ¿Los cocodrilos hablan? África No deja de sorprenderme Los cocodrilos han muerto Ahora hablaré con Claudio Para averiguar Por qué vino aquí Vamos a ver Qué pasa con este hombre Hola, Claudio Cuéntame ¿Por qué los matas? Uy, uy, uy Tiene labios de mujer En la... Claudio Estás borracho ¿Sí? Soy yo Y no Mentira Solo he tomado Dos o diez cervezas Se acabó Voy a llevarte con tu esposa ¿Tengo esposa? ¿Cómo se alegrará mi madre? En fin Sube, aquí anda ¿Qué no sube este hombre? Debería subir, ¿no? O sea... ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón. Pues nada, parece que vamos a tener que ir literalmente nadando. No me preguntéis el por qué, pero creo que no sabe subir a un barco. Voy a probar en este, a ver si cuela. Pero visto lo visto... Bien, Claudio, ahora explícame qué hacías allí. Iba... La verdad es que no me acuerdo. Ahora sí. Vine desde Alejandría por el festival. Y una especie de persona, alguien me ofreció beber toda la noche y gratis. Es imposible resistirse. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí. Sí, pues después me desperté aquí rodeado de cocodrilos. Una cosa. ¿De verdad pueden hablar? Egipto es una tierra llena de magia y misterios. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. ¿No me has dicho algo de una esposa? Sí. Ah, sí. La tuya. Ahora sí que no te entiendo. No tengo esposa. Si soy virgen. O al menos eso creo. Vaya. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Me niego a seguir hablando del tema. Ya lo arreglarás con tu mujer. Pero no lo entiendes. Todas las mujeres que me intento... Anda, cállate. A ver qué está pasando aquí porque yo no entiendo nada. Ahí estás, mi amado. Me tenías muy preocupada. Por Dioniso, me acuerdo. Fui a la isla para huir de ella. Ella. Ella me emborrachó. Nos casamos. Y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad. ¿Qué virginidad? Puedes irte. Esto es entre mi marido y yo. No, no, no. No, no te vayas. O me matarán. ¿Qué? Enseñadle qué pasa cuando intentes engañar a un amigo. Ayuda, por favor. Mis hermanos. Has matado a mis hermanos. Tenías que ayudarme a mí, no a él. ¿Qué acaba de pasar? Muchísimas gracias. Me ha salvado la vida. Y el monedero. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos. Vale. Pues nada, misión. No me esperaba este final para nada. O sea, me ha sorprendido. Ahí está la subida de nivel. Muy bien. Y ojo. Aún hay cositas que hacer en esta pequeña región. ¿Qué vamos a encargarnos ahora? Lo primero de ello es marcar esta zona de por aquí. Como veis, vamos a ver. Aquí nos faltan bastantes cosas. En todo lo que es esta zona, como podéis ver, del Lake Mareotis, tenemos todavía un par de barcos y demás, que básicamente es todo lo mismo, ¿no? Es llegar al barco y demás, ellos se mueven, pero aparte tenemos aquí, como podéis ver, nuevas zonas que apenas hemos explorado. O sea, incluso aquí con interrogante. Así que lo que vamos a hacer es cubrir un poquito esas zonas. Vamos a venir aquí y vamos al lío. Vamos a ver. Tengo que ir para allá, ¿no? Pues venimos por aquí. Y que el viento a obor nos guíe. Esto parece una zona bastante sencilla, así que a veremos qué es. Un islote, ¿no? Vale, Wario de Cocodrilos, perfecto. Mirad qué bonito que va a ser esto. Y encima un tesoro, madre mía, hay de todo aquí, ¿no? Lo bueno, son nivel bajo, así que esto con un tiro básicamente se lo vamos a evitar aquí a todos. Ahí, pa, 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 pa. La buena caza. Ahí coge sus fieles. Bueno. Vale. Bueno, por lo menos tenemos ahí cuero duro, que esto sí que interesa bastante, creedme. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Y saqueamos. Ahí estamos. Bueno, pues... Ojo, un amuleto de gato. ¿Por qué un cocodrilo se ha comido un amuleto de gato? No lo sé. Son cosas que suelen pasar en Antiguo Egipto, ¿no? Bueno, pues ahora venimos por aquí. Asumimos el mando de nuevo. Y lo que digo, en esta zona nos quedarían un par de cosillas interesantes. Entonces, pero yo lo que voy a hacer ahora, vale, literal, es por lo menos explorar la parte de dentro del lago. O sea, vamos a ir en busca de algún trimere como este de aquí. Bueno, es que eso realmente en Alejandría podemos hacer. Yo creo que lo mejor sería venir aquí al campamento de Shemu. Y de aquí, pues, con mucha esta granja. Vamos a hacer ahí la prueba. Y así vamos encarando hacia otra misión secundaria que vemos en el mapa. Y podremos continuar en el próximo vídeo, ¿no? Con un poquito una mini aventura. Lo que digo, ya hemos completado la secundaria. Esto ha sido bastante sencillo. Pero ahora toca disfrutar de la buena aventura de nuestro querido Medjay de Egipto. O el Medjay de Egipto, Valle de Siwa. Pero bueno, ¿qué puedo deciros? Vamos a estamparnos, va. Vamos a hacer una entradita épica, ¿eh? A ver, el capitán, tan tan, ahí está todo. Muy bien. Vale, ojo. Parece un puesto interesante para defender. Vamos allá. Lo que digo, estampamos. Quiero combate. Vale. 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 Vale, algo menos aquí. Vale. Vale, algo menos para aquí. Fuera todos, venimos por aquí Saqueamos Saqueamos Tendremos la zona completada Y aquí, pues este... No tendrías que haber venido Vamos allá, ¿no? Ahí está Vale, zona completada Muy, muy sencillo, todo hay que decirlo Pero lo que bien os he dicho Ya que vamos a ir terminando aquí Vamos a venir hasta esta última zona Para ver un poquito que hay en esta zona con interrogante Lo que digo, ha sido misioncita sencilla Hemos completado un par de zonas mientras avanzamos Y aún quedan muchísimas cosas por hacer en este Origins Y seguro que poco a poco vamos descubriendo Más y más de sus parajes Su lore y sus tradiciones En este caso lo que digo, ha sido una misión Que yo en este momento diría Ha sido una misión simple, ¿no? Pero me ha gustado un poco el concepto De vas a buscar un marido que realmente se acaba de casar con ella Y aquí, pues era toda una estafa No sé Son cosas que me hacen muchísima gracia Al fin y al cabo Y es lo que yo sorprenden Vale, aquí está una ubicación de un sitio quemado, ¿no? Por lo que veo Esto es un bandido, literal Ojo, un tesoro, un árbol No, si no tenéis nivel No, si no tenéis nivel No, no, no No preocuparse Bueno, por aquí estos Ojo, estatua de Ptolomeo por aquí Ah, ¿quién eres? Bien, Sota Ahí está Te voy Vale Romper la estatua Vale Otra estatua que cae del rey Vale Bueno Pues vamos a coger los tesoros de aquí Y terminamos El último de ellos, por cierto Se encuentra, como podéis ver En lo alto de un árbol Eso me ha molado bastante Así que vamos a ver qué pasa A ver, para subir ahí Voy a necesitar, por ejemplo, venir aquí, ¿no? Creo Ahí está Bueno Pues, zona completada Poca broma Pues nada, espero que os haya molado Lo que digo Hemos avanzado un poquito Hemos completado secundaria Y hemos barrido un poquito más Este increíble mapa Así que yo no me perdería El próximo vídeo Con más secundarias De este increíble Assassin's Creed Origins Hasta luego Asesinos y asesinas ¡Suscríbete al canal!